... ¿Cómo les va? Buenas noches. Voy a ser muy breve. En verdad, a veces uno no es consciente, creo que le debe pasar esto al flaco, lo que un músico puede trasuntar y representar para gente que como uno se crió escuchando la música del flaco. El primer disco que le compré, que la primera vez que escuché al flaco Espineta fue un disco de Almendra, que todos conocemos aquel del Bonete, el personaje que lloraba, que le caía una lágrima. De entonces, la primera vez que lo vi tocar, lo vi tocar con El Pescado Rabioso, con David Levón, con Placa Maya, ese conjunto espléndido que hizo aquel disco doble. El flaco, como Nevia, como Morris, como los Manalis, en verdad marcaron una generación. En verdad, es un músico impresionante. Créanme que yo toco la viola y no he conseguido nunca que un tema del flaco suene en mi viola como suena en la viola de él. Porque es un músico impresionante, definitivamente. Y tiene un ángel que, créanme, uno nunca deja de sorprenderlo. Estaba con un querido amigo, que es Rodolfo García, el que era batero del flaco Benian Mendra, y tuve el privilegio que ustedes no tuvieron que fue escucharlo ensayar un rato acá antes de que esto empiece. Y tocó Barro, tal vez. Y le dije, ese tema es impresionante. Y me dice, Rodolfo, lo escribió cuando tenía 15 años. Barro, tal vez, lo escribió cuando tenía 15 años. Entonces le dije al flaco, flaco ese tema, lo escribí cuando tenía 15 años y me contó. Y me amonestaron, porque distribuía en la división la letra, y me amonestaron porque estaba distrayendo la clase. Bueno, eso es espineta. En verdad, es un cúmulo de capacidades musicales. Y un cúmulo de transmitir sensaciones que para alguien que, como yo, tiene 45 años, nunca va a dejar de agradecerle. Porque cada instante de la vida de gente como yo, se le cruza un ratito Nevia, un ratito Moris y un ratito Espineta. Flaco, gracias por estar acá. Gracias. Gracias. No es un Oscar, es un Néstor. Para siempre en mi corazón. Además, Alberto, que Dios no me ponga en la obligación de tener que tocar algunos de los temas que vos tocás. Y si me pone, canto. Bueno, volvemos a esta formación. ¿Cómo hago para dessolemnizarlo? ¿Hago, por ejemplo, un ejercicio aeróbico tipo? Bueno, vamos con un...